La Asociación de Estudiantes de Nutrición de la Universidad Católica de Santiago de Boyaquí les da la bienvenida hoy 15 de agosto del 2019 para llevar a cabo el primer simpulso científico, AENUC, con el tema microbiota intestinal en diversas situaciones, obesidad, vegetarianismo y béonismo. Presentados por los ponentes invitados, los nutricionistas dietistas, Yessi Inquiroz, Cristina Bajaña, Mierica Borbón y Pablo Fiorez. En primer lugar, tendremos la intervención de Yessi Inquirozrunes. Buenos días a todos. Hoy hemos venido a hablar sobre microbiota intestinal. Y eso es algo muy puntual que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del día. Entonces, vamos a hablar sobre microbiota. Y, nada, primero develar mis conflictos e intereses lucrativos, no lucrativos, etc. Eso ya es más que evidente también. Lo hago porque aquí hay varias revisiones que te indican por qué hacerlo, para evitar un poco el tema de estar sesgada con información. Soy abierto en todos los aspectos que se tengan que hablar en estos momentos. A pesar de esto, no voy a citar ningún trabajo de investigación que haya hecho, porque tampoco he hecho trabajo de investigación en el microbiota intestinal como tal, per se, sino en otros, en otras ramos. Bien, cuando hablamos de bacterias, microbios, virus, etc., siempre nos asustamos, o no solamente ustedes, o nosotros que formamos parte de la salud pública, sino también la gente que está fuera del medio. Cada vez que le decimos bacteria o helicobacter pylori, que es la más común, la más sonada, siempre se asustan y dicen, wow, y ahora qué vamos a hacer, nos vamos a morir, o qué, cómo es el asunto. Bueno, esto también nos hizo recordar, fuera, previo a la charla con Paul, hay un episodio que sale de Futurama donde Fray consume un alimento en mal estado y esa microbiota se altera, entonces lo vuelve inteligente o lo puede volver como el expo, no es un poco anormal, no es un poco anormal. En todo caso, no todas las bacterias son malas, realmente. Entonces, nosotros vivimos rodeados de bacterias. Ha salido una publicidad hace mucho tiempo de jabones proactivos, por ejemplo, que te dice que el lavado de las manos te va a eliminar el 99.9% de las bacterias, pero sí, cuando te lavas las manos, pero una vez que abres una vez más la llave, te enjuagas, la cierras, te secas, vuelves a abrir la puerta, ya te estás contaminando otra vez con bacterias y el ciclo no va a terminar. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de bacterias. Y eso hay que saber. Ahora mismo respiramos bacterias, nos sentamos, estamos en contacto con bacterias. Y bueno, entonces, para seguir, vamos a familiarizarnos un poco con conceptos. Conceptos básicos que vamos a ir desglosándolos un poco. ¿A qué hace referencia la parte de microbiota? ¿O qué quiere decir microbiota? Muchas veces se confunde la microbiota con B y el microbioma con M. Entonces, perdón, con T. ¿Qué pasa con la microbiota? La microbiota es la comunidad de microorganismos que están presentes en un nicho ecológico. Es decir, tenemos microbiota tanto en el intestino, como también en la piel, como también en nuestros genitales, como también en nuestra boca. Distintos. Hay una diversidad ahí, no son los mismos. Entonces, la microbiota es la cantidad o la comunidad o las colonias de microorganismos que están presentes en una situación o en un nicho específico, ecológico, etc. determinado. Y el microbioma es el conjunto de sus genes y de sus metabolitos. ¿Y qué son los metabolitos? Son los sustratos que van a tener o que van a producir estos microorganismos a partir de qué? De su digestión, entre comillas. De su digestión a partir de cierto tipo de alimentos. Luego tenemos el microbioma humano, la disbiosis, la metagenómica y la metabolómica, etc. Hay varias definiciones como tenemos ahí. La más común que ustedes van a escuchar es microbiota, microbioma y disbiosis. Que básicamente lo van a encontrar en varios textos, en varios artículos que mencionen. Una disbiosis, por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 2 tiene una disbiosis ya presente. Un paciente obeso, por más de 4 años, ya tiene una disbiosis presente. Tenemos más bacterias que incluso el suelo, el subsuelo, incluso hasta que en el océano. Nuestra cantidad de bacterias es 10 veces más que nuestras células. Es decir, tenemos más bacterias que células incluso. ¿Cuánto aproximadamente? Bueno, por ahí dicen los textos y también estos artículos que están aquí. Decían que el intestino grueso, los mamíferos, tienen una cifra de microorganismos elevada de 10 elevado a la decimasegunda potencia. Es decir, más de 100 billones de bacterias nosotros tenemos a día de hoy. Tanto así que nuestro peso corporal representa el 1.5 kilos aproximadamente. Entre 1.5 a 2 kilos de nuestro peso corporal responden a las bacterias, a esa cantidad de microorganismos que nosotros tenemos. Y de esta forma ellas viven, ¿no? A esto llaman vida, dicen ellas, gritan tanto porque, claro, viven muy apretadas y hay en mucha cantidad en nuestro intestino. Esta es la evolución de la microbiota desde que naces, vas a tu infancia hasta los dos primeros años de vida, bueno, tres primeros años de vida, adultez, hasta que ya es la edad adulta, adulto mayor, pues evidentemente. Cada parte del tubo digestivo, estómago, dodeno, yeyuno, ileon, colon, tienen diversas cantidades de bacterias en volúmenes. ¿Y cómo se adquiere esta microbiota? Bueno, los tres primeros años de vida son decisivos para el desarrollo de la microbiota. Esta programación, como así se lo indica o se lo dice, ¿qué sucede? Hay una diferencia. Cuando nace, hasta los dos primeros años de vida, esa microbiota es diversa pero inestable. Es decir, todavía no está totalmente establecida cuál va a ser la microbiota de este niño. ¿Por qué? Porque va a depender de muchos otros factores, como por ejemplo, el parto si es por vida vaginal, si es cesárea, si el niño se alimenta de leche de fórmula o de la mama directamente, de la lactancia, o si es nacido a término o pretérmino. Si es pretérmino, tiene más predisposición a que tenga algún tipo de alergia, por ejemplo, a que desarrolle obesidad a futuro. Pero eso también va a depender de la parte genética de la dieta, de la situación geográfica donde se encuentre. La dieta va muy relacionada a la situación geográfica donde estamos ubicados nosotros actualmente. La dieta que llevamos aquí en Guayaquil incluso no va a ser la misma que llevan en Quito. O que nosotros si nos transportamos y nos cambiamos de hemisferio, tampoco vamos a llevarle ningún tipo de dieta. Por ende, la microbiota va a ir modulándose y va a ir programándose de acuerdo a sus necesidades. Lo siguiente va a ser la exposición a fármacos, la actividad física. Hay algunas bacterias aeróbicas que están relacionadas con la actividad física que se ven beneficiadas. Se aumenta esta actividad, esa actividad aeróbica, anaeróbica también. Si hay mayor desarrollo del tejido muscular, hay procesos fisiológicos como las interleuquinas, etc. Que no es la misma interleuquina que secreta el tejido muscular, que es la IL-6, que es beneficio de esa antiinflamatoria, que es la que secreta, por ejemplo, el tejido graso, que es proinflamatoria. Hay varias diferencias ahí y la microbiota también se ve beneficiada o afectada. Y el lugar donde vive, la zona, zona de polución del aire, etc. Todo eso influye para que mi microbiota sea tan distinta como la que tienen ustedes ahora mismo. Incluso puedo tener un hermano gemelo y mi microbiota va a ser distinta a la de mi hermano, a pesar de que seamos gemelos o mellizos. Aquí se manejan dos hipótesis. La primera hipótesis, que es el lado A, bueno ya está, y la del lado B. ¿Qué dice la del lado A? Bueno, hasta ahora sabíamos que la esterilidad en cuanto al útero, a la cavidad uterina, al líquido amniótico, que es el hila, que es el índice de líquido amniótico, y al feto se suponía, hasta hace unos 5 o 6 años atrás, se suponía que era estéril. Claro, decíamos que nuestro primer contacto con esa microbiota era en el parto y dependiendo de la vía, si era vía vaginal o vía cesárea. Si era vía vaginal íbamos a tener este tipo de bacterias, lactobacillus, prebotelas, etc. Si era vía cesárea íbamos a tener este tipo de bacterias, Staphylococcus, Corinobacterium, Propinobacterium, etc. Y va a depender de la vía. Luego sacaron varios estudios desde el 2018 hasta acá, perdón, de 2017 hasta ahora, en que te dicen que la colonización bacteriana incluso ya viene programada desde el útero. Es decir, que dentro del útero, la cavidad uterina, el líquido amniótico y el feto ya no son estériles, ya poseen bacterias. ¿Y cómo llegan esas bacterias? ¿A partir de dónde? Del intestino grueso, de la madre o también de la boca, por vía veloz aportada. ¿Qué pasaba ahí en esas situaciones? Bueno, de manda abajo un poco el tema de la esterilidad y que nosotros tenemos el primer contacto de bacterias según la vía del parto. Entonces ya sabemos a día de hoy que ya no es así, o al menos estos estudios lo están certificando que ya no es así. Y ojo, estos estudios son observacionales, todavía, perdón, son revisiones bibliográficas. Todavía no se ha explorado a fondo niños concretos, una cantidad significativa de N, de muestras, para saber si eso es cierto o no. Esos son publicaciones de revisiones bibliográficas. Ese es el dato que tengo que decirles también. Lo siguiente, ¿cómo es la composición de la microbiota? Bueno, el 98% lo requieren de estos tres filos, que son actinobacteria, bacteroidetes y primicute. Son tres filos principales, son los tres filos que se están estudiando a día de hoy, los que más se estudian, los que más reportes tienen. El otro 2% representa lactobacil, los tertococos y entre los bacterias, que no es lo mismo que bacteroidetes, son otra cosa. Luego, estudios más recientes, en el 2019, ya no solamente hablamos de que hay bacterias, sino que también hay bacterias, arqueas, hongos, protozoos, virus y parásitos. Y cuando hablamos de hongos, también estamos hablando de qué, del micobioma. Porque ya entramos a otro lado, que el micobioma responde a esa expresión génica de qué, los hongos, ya no de las bacterias. Y saber qué tipo de hongos son beneficiosos para nosotros o no. Luego también tenemos, estos son los reportes que se han sacado. Este fue un estudio en el 2016, en que te dice que esta cantidad de pacientes, que fueron 105 pacientes con dietas occidentalizadas, tenían este tipo de variedad, ¿verdad? Mayor cantidad de firmicutes, mayor cantidad de bacteroidetes y actinobacterias. Pero predominaban estos tres filos, y el resto eran de otras bacterias. Aquí nos hablaba mucho, en esa época, en el 2016, nos hablaba mucho del tema de los hongos, de las arqueas y de los protozoares. No se sabía todavía eso. Este tema es reciente. Tenemos la disbiosis y la eubiosis. La eubiosis es cuando hay un equilibrio, por así llamarlo. ¿Qué sucede en esa eubiosis? Hay cantidades importantes de firmicutes y bacteroidetes, hay mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, y también hay un balance en el ecosistema. Aquí vamos a ver qué es el ecosistema o qué representa el ecosistema. Y esa disbiosis ocurre cuando hay pobre, o su diversidad es pobre, y hay más cantidad de protobacterias y actinobacterias, que están relacionadas con agentes patógenos. Esa inherencia que existe entre bacteria y el huésped, es decir, nosotros, se puede alterar y puede ser incluso patógena. A eso se le denomina disbiosis también. Una diarrea es una disbiosis, por ejemplo, es la más frecuente. Una enterocolitis, lo mismo. Un síndrome intestinal irritable, también. Hay disbiosis ahí. Esta es la distribución de la microbiota intestinal a lo largo del tubo digestivo, de mayor a menor. Entonces, el tubo digestivo que tenemos, desde el estómago de Udeno y 1-Helium, y la cantidad de bacterias y unidades formadoras o colonias, unidades formadoras de colonias, los UFC. Entonces, ahí son la diversidad que nosotros tenemos y mayor cantidad en el colon. Firmicutes, actinobacterias y bacteroidetes. Repito, esta cantidad de información que tenemos aquí han sido estudiadas en pacientes con dieta occidentalizada. Por eso hay mayor cantidad de firmicutes. Lo ideal es que nosotros tengamos mayor cantidad de bacteroidetes. No de bacteroides, sino bacteroidetes, que cumplen otro tipo de funciones. Que lo vamos a ver más adelante. La microbiota intestinal como una diana terapéutica. Tenemos tres pilares importantes. Que son la diversidad, el butirato y el ecosistema intestinal. Este de aquí es un metabolito. El butirato es el resultado de la digestión D. Ya lo vamos a ver de qué. Esta diversidad microbiana o de la microbiota responde a dos tribus. Estos son los Hatsa, que son de Tanzania, de África. Y estos son los Yanomamis, que son de Venezuela. O también llamados Amerindios. Estos están aquí. Se han encontrado que en esta tribu, o en esta población en concreto, hay mayor cantidad de diversidad de bacterias. Hay mayor cantidad de diversidad. A diferencia de estos que están acá. Claro, ¿por qué? Por su dieta, por como viven. Son tribus o son poblaciones que no son occidentalizadas. Es decir, que su dieta no se basa en productos comestibles o en comidas rápidas. O ir a comer una hamburguesa o una salchipapa o un hot dog. Sino que se basa en otro tipo de alimentos. Como por ejemplo, tubérculos, como lo vemos aquí a él. Que está llegando de la recolección. Y ellos que se están preparando para la casa. Claro, luego lo ponen a cocer, etc. Pues ya se descubre el fuego, evidentemente. Este es el estudio que se le hizo a esta población. A los Yanomamis. Que se le denominó Amerindios. Y se los comparó con varias tribus. Como son los Guaibos. Son los de Malawi también. Y con personas de Estados Unidos que viven en zonas urbanas. ¿Cuáles fueron los resultados? Evidentemente que los Yanomamis, frente a las otras tribus. Estas dos que están aquí, de rojo y azul. Son tribus parecidas a los Yanomamis. Pero que los Yanomamis viven evidentemente acá en el sur. En América del Sur. Estos acá viven en África. Pero mantienen una dieta parecida. Sin embargo, no obstante eso. La diversidad que manejan los Yanomamis son muchísimo más amplias. Como lo dice ahí. Pero la diferencia está acá. Esta diferencia quiere decir que los norteamericanos. Las personas que viven en Estados Unidos. Que fueron 60 personas que recogieron. Porque claro, eran 60 más o menos la población de los Yanomamis. Que pudieron compararlos. Era la muestra de control. Aquí esto representa que hay poca diversidad en ellos. En estas personas que viven en las zonas urbanas. Y que se alimentan de alimentos más rápidos. ¿De qué también va a constar esta diversidad? Bueno, de la calidad del alimento. Mientras más procesado sea, peor va a ser la diversidad. Mientras menos procesado sea el alimento. Y más crudo, por así decirlo. No quiere decir que estás a comer unos garbanzos crudos. Porque no los vas a poder comer. Entonces, pero si vegetales, verduras, frutas, por ejemplo. Y al menos que no tengas ninguna condición específica. Una enfermedad gastrointestinal. Que te permita que tener que cocer los alimentos. Pero básicamente es esto. Entonces, mientras más puntúe hacer más fresco el alimento. Hacer más de contexto, más autóctono. Más convencionales. Mejor diversidad de la microbiota vas a tener. Parte del reportaje que se hizo, del reporte que se hizo a estos Yanomamis. Se dieron cuenta de que las personas que estaban en la jungla. Evidentemente eran menos industrializados que las personas urbanas. Y para llegar a una mejor diversidad de la microbiota. Teníamos que empezar a comer. A pesar de estar viviendo en la zona urbana. A comer como las personas que viven en la jungla. No quiere decir que tendremos que ir por la calle con taparrabos. E ir cazando lo primero que se nos encuentre por el camino. Pero sí alimentándonos de qué. De tubérculos, por ejemplo. De verduras. De legumbres. Que eso es lo que cada vez se está promocionando más. Y estas son las respuestas del por qué se promociona este tipo de consumo de alimentos. Sobre todo ustedes que son nutricionistas. Este es otro estudio que dicen de los inmigrantes. Las personas inmigrantes y su diversidad intestinal. Cómo iba cambiando. Aquí se utilizaron 550 personas en el que se estudiaron. Fue de corte longitudinal. Por seis meses aproximadamente. ¿Y qué vieron? Primero, historia migratoria. Segundo, recordatorio 24 horas. Antropometría. Y también vieron análisis bioquímico o analíticas en ellos. Compararon las personas que salían de su país. O que salieron. Esto fue en el estado de Minnesota. Que se encontró mayor cantidad de personas. Que venían del Hmong. Y de Karen. Que son parte de Asia. Uno vive. Uno son del sur de Asia. Y el otro son concretamente de China. Ellos salían de ahí. Emigraban a Estados Unidos. Y empezaron a ver cuál era su cambio de la microbiota intestinal. En nueve meses pudieron ver ellos. O sea, las personas que cogían para analizarlos. Ya tenían nueve meses de haber llegado. Aún no tenían familia. Luego cogieron otras personas que tenían familia. Hijos mayores de 10, 12 años. O sea, adolescentes. Que ya vivían ahí. Que ya eran estadounidenses. Por haber nacido ahí. Pero de padre y madre de esta localidad. Se vieron que hay una diferencia en la microbiota intestinal. En cuanto a la diversidad. ¿Por qué? Porque la alimentación de ellos era totalmente distinta. Y la cambiaron en nueve meses. Aproximadamente. Esta es otra. Y esta de acá fue el sistema de dieta que ellos llevaban. Antes llevaban una dieta rica en tubérculos. Y ahora llevan una dieta rica en alimentos ultraprocesados. Y procesados de pésima calidad. Porque también hay procesados de buena calidad. El aceite de oliva es un procesado. Pero es de buena calidad. Ese es otro estudio más. Ya nos los canso. Bueno, así los va a cansar mucho con estudios. Pero ya con la diversidad ya no. Este estudio se lo hizo en el Himalaya. Y aquí se encontró también que el sal del Himalaya no es la gran cosa. Que iba a depender de la sal del Himalaya. Del contexto donde vivía. Incluso con estas cuatro regiones que se estudiaron en Nepal. Se dieron cuenta que esta que está aquí. Que es el Chepan. La de rojo. Tiene mayor diversidad que incluso las otras tres que están alrededor. Siendo casi que de la misma situación geográfica. O de la misma ubicación. Pertenecían a Nepal. Las cuatro aldeas. Pero esta tenía mayor cantidad de diversidad. ¿Por qué? Porque ellos hacían mayor actividad física que el resto. Esa era la diferencia que tenían. Entonces se induce también que la actividad física promueve a una variedad o a una diversidad importante en la microbiota humana. Y eso fue hecho en aldeas. No occidentalizadas. Cabe recalcar. Ok, esto es Super Size Me. Eso es algo que les... Es un documental. No sé si se lo habrán visto. Salió en el 2004. Donde este señor intenta demostrar... Bueno, demostró realmente. De que McDonald's no es una comida realmente sana. Pero claro, McDonald's se esconde o se escuda diciendo que ellos no lanzan el claim. O el reclamo diciendo que su comida es saludable. Ellos no dicen eso en su eslogan en ninguna parte. Y que la gente come porque quiere. Por decisión propia. Claro, porque te hacen siempre una promoción desde un punto de vista o desde un condicionante de salud que es la económica. Entonces, si te venden algo más barato y que te puedes saciar o llenar, pues lo comprarás. Pero no es nada beneficioso. Y él demostró eso. Que en un mes puedo contraer alteraciones, sobre todo en su perfil hipídico, una hiperglicemia en ese mes. Y subió el peso también, evidentemente. Esta es la segunda diana terapéutica que es el butirato. Bueno, no solo el butirato es lo que los comensales van a fermentar. Sino también acetato y propionato y el resto de cosas que están acá. El resto de sustratos. También como CO2. Las flatulencias responden a un buen estado de la microbiota intestinal. También. Era lo que se decía aquí. Que obviamente la flatulencia era lo que respondía a un buen metabolismo o un buen metaboloma de esa microbiota intestinal. Tenemos la celulosa que es un polisacario que ha ingerido, viene a los comensales, se lo empiezan a comer. Así como este que está aquí. Hay poca diversidad. Porque se alimenta de pizzas, hamburguesas, etc. De comidas rápidas. Y hay mayor diversidad cuando tiene frutos secos, brano, frutas, verduras, etc. De eso también va a depender. Y que este sustrato, sobre todo el butirato, que es el más prometedor de todos, es el que vamos a encontrar en la digestión de estos. ¿Qué más tenemos también? También vitamina B12, vitamina B9, vitamina C y ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el butirato, les va a servir de energía para las bacterias. Y todos los sustratos que les acabo de mencionar, incluso la vitamina K, les va a servir para quién? Para las bacterias, no para nosotros. O al menos todavía no se ha encontrado que a través del colon se pueda absorber ese tipo de metabolitos. Bueno, el butirato favorece a las células epiteliales, etc. Y equivale al 3 del 9% de nuestra ingesta calórica diaria. También está vinculado el butirato en pacientes con... Disminuye el riesgo de padecer cáncer de colon. ¿Qué pasa con los polisacarios no digeribles? Tienen una secuencia, pero los que van a determinar eso son estos. Perdón, el sustrato, el acetato, el butirato y el propionato van a depender de estas bacterias que están aquí abajo. Para poder generar butirato, van a necesitar de estas bacterias que están aquí, de estas cuatro. Que son de las cepas de los bacteroidetes, no de los firmicútenes ni las proteobacterias que son patógenos. Funciona de esta manera. El acetato, el propionato y el butirato pasan por circulación por tal hepática. Evidentemente van al hígado y ahí desarrollan diversas actividades. El acetato va y mejora también incluso los ácidos grasos libres. Tienen reacción contra el páncreas, en favor al páncreas, al tejido muscular. Le da un poco más de energía y también en el cerebro, centros de saciedad como es la leptina y la grelina. Están vinculados, no al 100%, pero sí tienen una vinculación importante. El butirato también con los liposacarios, que son inflamatorios. El butirato causa un efecto contrario, antiinflamatorio. Y permite que los heterocitos, perdón, los heterocitos no, los hepatocitos y los colonocitos también se alimenten de buena manera. ¿Cuál es el beneficio de consumir fibra? Tenemos dos. Si consumimos fibra, hay mayor cantidad de este tipo de bacterias, por ende hay mayor cantidad de ácido butírico. ¿Verdad? Estas cuatro, bueno aquí citan tres, pero son cuatro las que están relacionadas, como lo vemos aquí. ¿Verdad? Para producir, ¿qué? Butirato. Acuérdense, butirato, energía, ¿para qué? Para la microbiota. ¿Qué más? Fuentes de energía, para las células del colon también. Estimula la formación de la mucosa proyectoria epitral, la barrera intestinal va a estar mejor, existirá una eubiosis ahí, y previene contra el cáncer de colon, etc. Y tiene efectos inmunomoduladores. La diversidad va a ser como esto, más o menos. Esto no es un capítulo de la Biblia, ni mucho menos, pero esto ahí lo que te trata de decir es que hay millón cantidad de animalitos, que eso es lo que vamos a tener en nuestro colon. ¿Cómo está formado? A través de esto. Las interacciones, sus sustratos, la microbiota intestinal, la mucosa intestinal, más el sistema inmune. Todo eso va a dar como resultado que el ecosistema intestinal sea óptimo, si todo esto funciona bien. Ahora tenemos una nueva era que ya les voy a decir de qué se trata. Esto ocurre en una disbiosis, ¿verdad? La microbiota intestinal está alterada, el sistema inmune también, y las funciones intestinales, la barrera gastrointestinal, también están en desorden. Entonces, son susceptibles a todo este múltiple de enfermedades que nosotros tenemos desde hoy, que son reversibles, algunas de ellas son reversibles. Incluso miren cómo el autismo también está relacionado con una disbiosis o con una alteración de la microbiota intestinal. Vamos un poco con alimentación y ya vamos a terminar. La alimentación disbiótica se refiere a esto, ¿verdad? Al alcohol, a los azúcares refinados, a los edulcorantes artificiales como la sacarina, que es el E954. También tenemos la sucralosa, que es el E955. Todo este tipo de alimentos que lo encontramos a diario en todos los productos comestibles que nosotros llevamos a nuestra boca, a través de la alimentación, que es el acto voluntario que nosotros tenemos. Luego empieza la nutrición, que es el acto involuntario, evidentemente, conceptos básicos. Permite que esa alimentación sea disbiótica, que altere esa microbioma y esa microbiota. Los tipos de dietas, dietas altas en fibra, altas en proteínas, altas en hidratos de carbono de pésima calidad y dietas altas en grasa de pésima calidad también. ¿Qué pasa cuando tenemos una dieta alta en proteínas? No hay una buena, como veíamos acá, producción de qué? De esto, de ácido butírico. No hay una buena producción de ácido butírico, porque el ácido butírico va a depender de qué? De los polisacáridos. Y si tenemos mayor cantidad de alimentos proteicos dentro de nuestra dieta, no quiere decir que no sea óptimo una dieta hiperproteica. Estoy diciendo que si llevas una dieta hiperproteica bajo ningún, o sea, con ningún contexto detrás, sin ningún objetivo, eso quiere decir, y sobre todo con proteínas de pésima calidad, como por ejemplo pueden ser los embutidos, eso te conlleva a que tengas más cantidad de proteobacterias que son relacionadas a agentes patógenos. Miren la diversidad que hay ahí, poca. A diferencia si tenemos fibra y si tenemos hidratos de carbono de buena procedencia. La situación geográfica también va a determinar la cantidad de bacterias. Si se dan cuenta que hay más cantidad de firmicutes en América, en toda América, de firmicutes también en Europa y de Asia, hay mayor cantidad de bacteroidetes, y en África de actinobacterias y bacteroidetes. Es por la calidad del alimento que se tiene. Ellos consumen más alimentos como por ejemplo tubérculos, como por ejemplo fibra, que vamos a hablar, y se conoce como fibra soluble e insoluble. Esto de aquí es un estudio que se hizo y se comparó a niños de Europa y de África, de zona rural. Y se pudieron ver que los niños de la zona de África tienen mayor cantidad de bacteroidetes en su microbiota, en su diversidad. Cuando ellos defecan, o cuando todos defecamos, realmente la mitad de la composición de las heces fecales está llena de bacterias. Y se puede identificar cuál tipo de bacterias son. Y aquí se lo demuestra, esa comparación que se hace entre los niños de Italia, que era una población. Este estudio aquí no es tan potente, porque se hizo con 15 niños aproximadamente. Pero la significancia es muy buena, porque te da una comparación importante de la cantidad de bacterias y del filo, sobre todo. Esto es lo que se tiene que hacer, más o menos, fibra dietética, frutas, vegetales, etc. Esto es lo que no hay que hacer, prácticamente. No me gusta entrar en dicotomías de que sí, lo que está bueno es lo que está malo, pero más o menos lo que tenemos que hacer en relación a una microbiota positiva. Antes se conocía como fibra soluble e insoluble. Entonces nos preguntamos, ¿qué fibra le doy? ¿Soluble o insoluble? Bueno, cuando hablamos de microbiota intestinal, ya no hablamos de ese tipo de fibra, sino más bien de los que están acá. Alimentos fermentables, altamente fermentables o poco fermentables. ¿Cuáles son esos alimentos altamente fermentables? Son los que están aquí. Son pectinas, beta-glucanos. El beta-glucano lo encontramos tan sencillo en la avena y en la cebada. La avena y la cebada son bastante económicas para poder conseguirla. Musílagos, fructanos, galactólicos acarios, que están en las legumbres. Se descubrió en América, ¿no? Eso ya existía. Las legumbres ya sabíamos que teníamos esto, solo que no la incorporamos en nuestra dieta. Y eso es algo que nosotros debemos de saber y preguntarnos. Bueno, ¿por qué aún sabiendo que tenemos alimentos de buena calidad a disposición y que saben que están relacionados con una buena calidad de vida, ¿por qué no lo consumimos? ¿Por qué? Eso es lo que deberíamos plantearnos realmente. Más allá de saber qué es lo que pasa con las pectinas, con el beta-glucano y con el musílago, que te va a transportar los ácidos grasos, etc. Que te impide que tengas una dislipidemia. Pero ya, sabemos todo eso, pero ¿por qué no lo incluimos en nuestra dieta? Eso es lo que deberíamos plantearnos realmente. Y los almidones resistentes, del tipo 2 y tipo 3. Esto pasa con los almidones resistentes. Al momento que tenemos un almidón, por ejemplo, puede ser un tubérculo o una papa, lo llevas generalmente tan así, de forma que no hay presencia de calor todavía, es decir, en crudo. Tenemos la amilosa y algo más complejo que es la amilopeptina. Así está configurado, ¿no? En estas celdillas. Lo sometes al calor, se disparan. Como que se desunen, se rompen. Aquí hay un proceso de hidrólisis. Hay unas gelifican, ellas se vuelven más blandas, cambia su composición. Luego las sometes al frío, más o menos a unos 5 grados o 6 grados. Y se invierte la situación. Ya la amilopeptina queda adentro, pero diferente composición. Y, perdón, la estructura se mantiene, pero en diferente ubicación. Y la amilosa forma parte, pero ahora esta vez, de fuera de la pared que la engloba a la amilopeptina. ¿Qué pasa con esto? Cuando entra a nuestro cuerpo, ya no crea un impacto mayor a nivel de picos glicémicos. Sino que va yendo de a poco. Y esto va a servir de comida, ¿para quién? Para los comensales, que son las bacterias de nosotros. Por eso es que los almidones resistentes se han dado cuenta ahora que sirven como alimentos para nuestras bacterias intestinales. Y esto, ¿es un probiótico o no? O sea, alce la mano el que considera que es un probiótico. O sea, solamente eso es un probiótico. O sea, entendería que si nadie alce la mano está de acuerdo que no es un probiótico. Ok, entonces no explico nada. Bien. Es que ya se sabe, entonces. Si ya saben que no es un probiótico, no hay necesidad de explicarlo. No, mentira, lo voy a explicar. ¿Por qué no es un probiótico? Y esto sí que puede ser para armar un debate o algo por el estilo, pero desde mi punto de vista no es un probiótico. Luego, como profesional de la salud, he revisado que la EPSA, por ejemplo, dice que el yogur no es un probiótico. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánta es la cantidad de bacterias que contiene. Ni tampoco, bueno, en el yogur sí que se sabe que tiene el Actovacilus GG, que es el Ragnosus. Y el Actovacilus Ragnosus está íntimamente ligado para las personas, por ejemplo, con diarrea. Sí debe para mejorar ese proceso gastrointestinal alterado. Al igual que el Clausis, que eso es lo que tiene la Enterogermina, por ejemplo. Pero estos que están aquí no sabemos cuánto tienen. Se dice que puede tener un 10 elevado a la novena potencia de bacterias, pero el Actovacilus. Pero no hay una diversidad, y eso es lo que necesitamos saber. Ni tampoco sabemos a qué corresponden ese tipo de bacterias. Lo mismo cuando consumimos una kombucha o cuando nos quieren vender un chucrut o un kimchi. Lo más importante de consumir esos fermentados es la matriz. ¿Cómo se hace un chucrut? ¿A partir de qué? De una col. Y la col es perfectamente saludable. Eso es lo importante de consumir un fermentado, por ejemplo. ¿Cuándo no consumir fermentado? Cuando tenemos un cibo, por ejemplo, que es un sobrecrecimiento bacteriano. Ahí no se le puede haber fermentado. ¿Por qué? Porque vas a contribuir a que siga creciendo ese tipo de bacterias. Patógenas en el intestino delgado, por ejemplo. Esos son casos que no se pueden dar. También configuran las vías metabólicas a lácticas o lácticas. Y eso tiene otra codificación, que son vías L como A. Son nomenclaturas. La que nosotros podemos consumir son las A. Que es una forma de metabolizar mejor este tipo de alimentos fermentados. ¿Y dónde se las encuentran? Sobre todo en alimentos como, por ejemplo, el que les mencionaba, el chucrut y el kimchi. Me parece que es el otro. El kefir. Bueno, el kefir son bacterias que ya vienen al igual que... Para hacer kombucha necesitas el escobie. O sea, el escobie lo colocas en un té, puede ser té negro, y ahí van fermentándose. Pero hay que tener cuidado con la fermentación. Hay que tener cuidado con, ¿qué cosa? Con el espacio físico, el medio donde se esté desarrollando, y que no desarrollen bacterias patógenas. Eso no se sabe todavía. O sea, ¿en qué momento empiezas a desarrollar bacterias patógenas? ¿A la media hora? ¿A los 45 minutos? ¿A cuántos grados de temperatura? ¿En presencia de calor, frío o de luz? No se sabe todavía. ¿Qué crecen más? ¿Hongos, protosuarios, virus, arqueas? No sabemos qué crecen. Al menos que le dan un análisis a eso. Yo no sabía nada de microbiota, hasta que pude leer este libro que está aquí. De alimentación prebiótica y niño sano, adulto sano. Que fue creado por dos estupendos nutricionistas que incluso nos dieron clase. Y por aquí están dos amigas mías del máster. Hay hasta Gabriela. Y también que nos dieron esa clase que estuvimos nosotros presentes. ¿Y qué son ellos? Jesús Sánchez y Lucía Redondo. Tanto Marisela como Gabriela podemos dar fe de que ellos son realmente unos cracks en tema de microbiota. Y sobre todo pueden dar fe de que tener un bonito matrimonio ellos son nutricionistas. Entonces hay que creer en el amor entre nutricionistas también. Entonces, en todo caso, estos dos libros son muy buenos. Si quieren saber sobre microbiota intestinal, alimentación prebiótica y niño sano, adulto sano, que es también muy bueno. En conclusión, la alimentación influye de forma decisiva en la composición y el comportamiento de nuestra microbiota intestinal. La alimentación es el eje, la alimentación es el pilar fundamental, es el cimiento. Y que todo esto puede ser complementado con grasas buenas, alimentos fermentados, complementados. No estamos diciendo que cuando tomamos kombucha o cuando tomamos un alimento fermentado es lo mejor para nuestra microbiota. No, si tienes una alimentación pésima y llevas a eso un contexto de alimentos fermentados, va a dar igual. No vas a tener diversidad, lo que necesitas es diversidad y un ecosistema estable. Bien, gracias. Cristina abordará el tema del microbiota intestinal en obesidad. Por favor, aplausos para la civil. ¿Cómo están? El día de hoy yo voy a conocer un poquito de la otra parte de la microbiota que es con relación a la obesidad. Si ya sabemos que la obesidad es sumamente crucial en nuestro país, dos de cada tres adultos tienen obesidad o tienen sobrepeso. De nuestros niños también, tres de cada diez niños tienen sobrepeso y tienen obesidad. Así que es un factor que realmente es importante en su diálogo. La obesidad, como ya sabemos, tiene muchos factores que están implicados en sus agentes causales. Este es, por ejemplo, un diagrama que nos muestra la influencia, los factores de la influencia sobre la obesidad. Que si nos volvemos muy cientistas o reduccionistas, nos vamos a ir directamente al balance energético. Pero ya sabemos que no es la forma más adecuada de solamente, a través de esta manera, estudiar la obesidad y las abusas. Están muchísimos otros factores. Justamente tuve un congreso de institución ahora, hace unas semanas atrás. Y yo hablaba de la parte psicológica de la obesidad, que también es un factor importante analizar. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la microbiota con respecto a la obesidad. Ahora, si analizamos dos factores más, pero no ustedes quieren ir con la obesidad, vamos a ver un factor ambiental. El factor ambiental es lo que nos gusta. Bueno, el factor ambiental está lo que nos gusta tomar, las alitas, las comidas fuera de casa, el alcohol, las bebidas energéticas, las gaseosas. También está el factor socioeconómico. Ya sabemos que la población vulnerable para el desarrollo de la obesidad es justamente la población de bajos recursos económicos. El sedentarismo, lo que estamos haciendo justamente ahorita, están mucho tiempo sedentados. Mientras más tiempo estemos parados, de pie, caminando, pues muchísimo mejor. Ese factor ambiental implica un altísimo riesgo para la obesidad. Pero también está una parte genética. En la parte genética tenemos tres grandes factores. Está el factor cromosómico, que tiene que ver mucho con el genoma nuclear. Este genoma nuclear es pasado a las personas a través de la mitad del genoma del papá, la mitad de la mamá. Tiene que ver mucho con la regulación del apetito y de la ansiedad. El metabolismo de las grasas, de los lípidos, de los ácidos grasos. La inflamación que pueda tener una persona, los niveles de interrutina 6, 10, factor necrosis tumoral. Y la termogénesis que se tenga también incluso, por ejemplo, con los alimentos. Luego tenemos el genoma mitocondrial, que también se lo estudió. El genoma mitocondrial es pasado a las personas a través de la mamá. Y tiene que ver mucho con la rapidez en la que se gasta la energía de los alimentos, principalmente los carbohidratos digeridos de una persona. Y la última parte que se está analizando mucho, principalmente a partir del 2004, hasta el día de hoy, que es el microbioma, que es lo que conversaba Jessyn, son todos los genes que codifican a nuestra microbiota intestinal. Que efectivamente representan 100 veces más el genoma completo humano. Y como decía Jessyn también, pues la microbiota intestinal representa el 1, 1.5 hasta 2 kilos de nuestro peso corporal. Así que, por este motivo, el microbioma, al ser mucho más grande que los otros genomas que estamos viendo en el inicio, es importante estudiarlo para comprender posibles causas que estén relacionadas a la obesidad y posibles tratamientos que tengan que ver con la microbiota intestinal de igual manera. Ahora, tenemos estos tres grandes grupos de bacterias en nuestro intestino. Están efectivamente los bacteroidetes, están los firmicutes y están las actinobacterias. Principalmente hoy, en microbiota y obesidad, nos vamos a enfocar en dos, que son los bacteroidetes y los firmicutes. Los firmicutes tienen una característica especial ligada a la obesidad. Y esa característica es que tienen una capacidad mucho mayor para obtener energía proveniente de esos carbohidratos que son fermentados posteriormente en el intestino. Es decir, a mayor cantidad de firmicutes, mayor obtención calórica de la dieta yo voy a tener. Y bueno, ahí están como los tipos de firmicutes más frecuentes, ruminococos, prostridium, lactobacillus, debatidetes están bacteroides, prodotel, etc. La microbiota intestinal efectivamente varía dependiendo de muchos factores. Uno de los primeros factores es el tipo de parto vaginal o cesárea. Hay muchos estudios que conectan, que relacionan el tipo de parto vaginal con una adultez sin sobrepeso y sin obesidad. Y cuando tienes un tipo de parto con cesárea, hay digamos que una más alta probabilidad de que haya sobrepeso o obesidad en la etapa adulta de la persona. El tipo de lactancia también, porque las bacterias que la madre pasa a través de la leche materna son distintas a las bacterias que encontramos en la leche artificial, ¿verdad? En la leche de tarro. Así que si la mamá está dando de lactar naturalmente, la posibilidad de que el niño en una etapa adulta tenga sobrepeso o tenga obesidad es baja. Luego tenemos obviamente la alimentación a lo largo de la vida, que vamos a ver algunos estudios relacionados, que marca un inicio obviamente desde la infancia, ¿no? Y de ahí, si es que continuamos una alimentación que no es saludable, pues obviamente la microbiota va a ir variando y se va a ir adaptando a ese tipo de alimentación que no es nada saludable. El uso de antibióticos, que disminuye la población de microbiota también, los cuidados de higiene, etc. Ahora, en funciones de normalidad, la microbiota nos ayuda muchísimo. Aumenta la absorción de los nutrientes, renueva las células de las vellosidades, el epitelio intestinal, por eso es amiga que tiene un rol muy fundamental en el mutirato, incrementa el contenido luminal, tiene una potencia enzimática, que de hecho se lo considera como un órgano más, por sus funciones enzimáticas e incluso hormonales, sintetiza vitaminas, etc. Pero, ¿qué pasa cuando esta microbiota está alterada? Obviamente, todas las funciones normales se modifican cuando hay una simbiosis. Específicamente hablando con relación a la obesidad, cuando hay una dibiosis, perdón, aumenta la sensibilidad de la insulina, aumenta el contenido del colesterol sérico, se lo ha visto asociado a la disminución de la síntesis de glucógeno, aumenta la concentración de ácidos biliares en la bilis, disminuye los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, como el acetato, como el propionato, que justamente estos ácidos grasos de cadena corta son los que le sirven de energía al epitelio. Entonces, va a ser un epitelio, por así decirlo, no bien alimentado, puede empezar a ver la permeabilidad intestinal, que está ligada directamente con un sistema inmunológico bajo. Este es uno de los primeros estudios en humanos que se hizo, analizando la microbiota y la obesidad. En este estudio, se tomaron como un control, dos pacientes con obesidad y se los analizó a lo largo de todo un año, y se los comparó luego con un control de personas que no tenían obesidad. A estas personas con obesidad, durante un año, se les hizo primero una medición inicial de sus bacterias en las S. fecales. Efectivamente, la mitad del peso de las S. fecales corresponden a las bacterias. Entonces, a través de estas S. fecales podemos ver cuál es más o menos la proporción. Cuando se hizo ese estudio, lo que se determinó es que en los pacientes obesos había una medición inicial que nos mostraba una predominancia de los firmicutes y una disminución en la cantidad de los bacteroidetes. Ese fue uno de los primeros estudios que me dieron una luz para entender un poco más cuál puede ser el inicio de la microbiota en relación a la obesidad. A las 12 personas con obesidad, se les administró a ciertas personas una dieta baja en carbohidratos, a otras personas una dieta baja en grasas, y lo que se vio a lo largo del tiempo es que a medida que fueron bajando de peso, obviamente cambiando sus hábitos de alimentación y su uso de alimentación en general, esta proporción más alta en firmicutes y más baja en bacteroidetes fue cambiando, se fue modificando y fue haciéndose inversamente proporcional al peso que tenían al inicio y luego al final del proceso. Este estudio marcó un antes y un después en entender la microbiota en relación a la obesidad por dos motivos. Primero, porque nos da un indicio de qué es lo que sucede en las personas con obesidad en cuanto a su flora intestinal. Es más alta en firmicutes, es más pobre en bacteroidetes. Eso se revirtió en todas las personas con obesidad. Pero, luego, nos da también una luz esperanzadora de que esta disbiosis que ocurre en las personas que tienen obesidad es modificable con el tiempo. En este estudio lo que se analizó es después de un año que pasaba en su microbiota intestinal. Hay estudios de mucho más tiempo, hay estudios de 12 años, ya lo vamos a revisar. Entonces, es muy interesante porque si bien una persona con obesidad puede tener esta relación perjudicial, insana de más firmicutes menos bacteroidetes, se lo puede modificar y es totalmente solucionable. Luego, se hicieron análisis sobre los firmicutes, los bacteroidetes, la microbiota intestinal en niños, pero no solamente en niños, sino que quisieron analizar de qué forma la microbiota intestinal puede predecir el sobrepeso o la obesidad en una persona. Entonces, lo que hicieron fue analizar nuevamente las heces fecales de algunos niños cuando tenían seis meses, luego cuando tenían doce meses y luego durante su infancia a los siete años. Lo que se analizó, digamos, el dato más importante, aparte de que los bacteroidetes tenían menor proporción a los niños que cuando tenían siete años tenían sobrepeso o tenían obesidad, es que esta filococcus, que es un firmicute de los niños que cuando tenían siete años tenían sobrepeso obesidad, ya a los seis meses de edad estaba duplicado el valor. A los seis meses de edad, pues, no se podía determinar si es que el niño iba a tener sobrepeso o obesidad. Pero, como se hizo este control, luego lo que se hizo fue comparar con los análisis previos, de cuando eran bebés. Entonces, ¿qué nos va a indicar este estudio, este primer estudio? Porque ahorita actualmente hay muchísimos estudios con respecto a la obesidad, ¿no? Pero voy a tener, digamos, algunos muy puntuales. Nos indica que la microbiota intestinal no solamente puede ser una causa de una mala alimentación, sino que la microbiota intestinal puede estar ligada directamente como precursor o como un agente causal de la obesidad. Pueden predecir si la persona va a tener sobrepeso o obesidad y esto se puede utilizar de alguna manera para buscar un tratamiento que quizás pueda servir para prevenir este sobrepeso o la obesidad. ¿Qué es lo que se ha analizado? Que efectivamente, una mayor cantidad de firmicutes predispone la persona a tener sobrepeso o tener obesidad. Como está asociado también al parto, ¿qué es lo que sucede? La bacteria analizada, la bacteria que estaba bien elevada en el estudio, en los niños con sobrepeso a los 7 años, que es el estafilococcus, que es un firmicute, se encuentra en mayor cantidad en los niños que tienen un parto por cesárea, en comparación a los niños de parto vaginal. Entonces puede ser, también eso puede ser una luz que nos da algunos estudios para analizar por qué razón los niños que tienen parto por cesárea, por tener mayor contacto con el estafilococcus de la piel alrededor donde se hace la abertura, pueden tener más riesgo de sobrepeso o obesidad que los niños que tienen pues un parto vaginal, donde toma directamente el contacto con las bacterias alrededor de la vagina y del ano, ¿no? Como el octovacilus. Y luego también analizamos que la misma bacteria que se encontró alterada en este estudio, que es el estafilococcus, el firmicute, se encuentra en gran cantidad en las leches de tarro, en las leches de fórmula, que lo agregan básicamente para evitar la fermentación de estas leches en los bebitos, ¿no? Y evitar los gases y todo eso, y los cólicos. Y obviamente como esta bacteria no se encuentra mayormente en la lactancia materna, en la leche materna, pues también quizás por eso puede estar asociado el hecho de que muchos estudios reflejan que la lactancia materna disminuye en un 30% el riesgo de padecer sobrepeso o obesidad en un futuro. Y como decía Justin por ahí, antes esto no se lo tomaba como una posibilidad, pero ahora sí. Hay algunos estudios que analizan que el bebé tiene contacto directo dentro del útero de la mamá con bacterias también. Se pensaba antes efectivamente que era un ámbito totalmente inoculado, cero gérmenes, cero bacterias, y no. Esa es por ejemplo una ecografía donde se ve el contacto directo que tiene con algunas bacterias, y que puede ser el inicio también de esa población microbiana del futuro niño adulto, ¿no? Y que pues disminuye un 30% de lo que les mencionaba, el riesgo de padecer enfermedad inflamatoria intestinal y obesidad los niños que han sido alimentados a través de la lactancia materna. A medida que el individuo va creciendo, va disminuyendo el número de bifidobacterias, que se encuentran principalmente en el niño que ha sido alimentado por lactancia materna, porque se va acercando más a la microbiota de un adulto. Pero nos va a entender que estas bifidobacterias presentes en la leche materna pueden servir como un factor protector de muchísimas enfermedades, principalmente enfermedades metabólicas, que están asociadas obviamente a una obesidad. Ahora, los científicos se fueron un poco más allá. Ok, ya sabemos que los firmicutes elevados están relacionados a la obesidad. Ya sabemos que los bacterivideces desminuidos están asociados a la obesidad. Ahora, dentro de los firmicutes quisieron analizar, porque no todos, no todos generan la misma reacción o la misma predisposición para la obesidad de las personas. ¿Cuáles firmicutes específicamente podían generar más riesgo de obesidad o de sobrepeso en la persona? Entonces, nuevamente, analizaron las enfermedades fecales de un grupo de 68 obesos de los compañeros con 47 controles e hicieron un análisis de lactobacillus paracasei, plantaron, reluteres, magnosos, ruminis y salivarios. De los datos más importantes, es que en la gran mayoría no se encontró una alta predisposición de esta bacteria, de los firmicutes, en comparación a los de control. Sin embargo, lactobacillus reuteri, o sea, digamos, de ese grupo de bacterias, el lactobacillus reuteri fue el único que tuvo una relación mucho más fuerte, aumentada, en comparación a las personas de control que no tenían ni sobrepeso ni tenían obesidad. Eso también nos abre un poco la visión de que no todos los firmicutes son iguales y no todos los firmicutes generan el mismo efecto. Hay algunos más que otros, pero, bueno, hay millones de bacterias, entonces queda muchísimo más camino también por recorrer, pero para analizar este estudio me pareció bien chévere. Ahora, había un estudio acerca del trasplante de la microbiota. Lo que se hacía era que se cogían ratoncitos totalmente libres de gérmenes y a uno de estos ratoncitos se le trasplantó la microbiota de un ratoncito obeso. Luego a los dos les dieron la misma alimentación. Uno de los ratoncitos no tenía bacterias en su intestino y el otro de los ratoncitos tenía las bacterias trasplantadas del ratón obeso. Con la misma alimentación lo que sucedió es que el ratoncito con la microbiota trasplantada del ratón obeso subió de peso, subió muchísimo de peso, a pesar de que tenía la misma alimentación que el otro ratoncito que no tenía, obviamente, microbios trasplantados. Eso también nos da una luz para entender que la microbiota de una persona con obesidad efectivamente te predispone a y sí, efectivamente es más difícil poder quizás bajar de peso una vez que ya estás con la obesidad. Sin embargo, gracias a Dios, es modificable. Un poco difícil, un poco más lento, pero es modificable en el tiempo. Pero sí puedes estar más preimpuesto para la mayor obtención de energía a través de la misma dieta, porque necesitamos las bacterias incluso para metabolizar y digerir también, así sea para engordar, los nutrientes. Y bueno, este fue otro estudio muy similar, un ratoncito sin gérmenes, se le dio una dieta occidental, la dieta que les guste al inicio, las cigalitas, cola, comida hipercalórica, no muy sana, subió de peso, el otro no. Hay otro estudio también hecho en el 2012, muy chévere, donde no solamente hicieron el trasplante de la microbiota de un ratón obeso, sino que a otro ratón le hicieron el trasplante de la microbiota de un ratón normal, de normo peso, y a otro ratoncito le hicieron el trasplante de la microbiota de un ratón delgado. Y los tres reaccionaron de acuerdo al fenotipo del donador, el que le transfirieron la microbiota del donante delgado, bajo de peso, el que le transfirieron la microbiota del donante con obesidad, subió de peso, y el que le transfirieron la microbiota del donante con normo peso, se quedó en el mismo peso, a pesar de tener la misma alimentación. Por eso, si se lo puede relacionar con un agente causal también, no solamente de consecuencia, no es que la microbiota cambia solamente a consecuencia de la dieta, sino que también puede estar como predecesora de un sobrepeso o de una obesidad. Y bueno, aquí hay algunos estudios que ratifican y confirman lo que vimos inicialmente, un estudio con la población ucraniana, donde igualmente analizaron las heces fecales, y veían una cantidad mucho más elevada de significantes frimicutes, en comparación a los bacteroidetes. Este es un estudio mucho más actualizado, en comparación al de los niños que les enseñaba al inicio. Este es un estudio que analizaba igualmente la microbiota de los niños en los primeros dos años de vida, y luego lo relacionaba cuando tenían ya 12 años, en niños de Noruega. Igualmente se vio que la microbiota intestinal estaba asociada con el índice de masa corporal que el niño iba a tener después. O sea, ahí lo que se hizo fue comparar, vamos de adelante hacia atrás. Una vez que tienes 12 años, ok, quienes tienen sobrepeso, quienes tienen obesidad, quienes tienen normopeso. Los que tienen obesidad, ¿cómo tenías tu microbiota intestinal cuando tenías los primeros dos años de vida? Y correspondían justamente a eso, a una cantidad mucho más elevada de femicutes, y una cantidad mucho más baja de arterioidetes. Hay un estudio muy interesante, que analiza la población de la achermancia mucinífera. La achermancia se la ha relacionado indirectamente proporcional con obesidad. O sea, si una persona tiene sobrepeso o tiene obesidad, normalmente tiene valores bajos de achermancia mucinífera. Entonces lo que hizo este estudio, fue suplementar a personas con sobrepeso o con obesidad, con achermancia, y lo que vieron en el resultado final de estos 32 pacientes, y durante 3 meses de suplementación de achermancia, fue un cambio en la sensibilidad a la insulina, una mejora, una reducción de la insulinemia, una reducción del colesterol plasmático total, y en cuanto al peso, no se vio tanta mejora. Sí se ve una disminución, pero no tanto. Más que nada fue a nivel de factores metabólicos. Ahora, entendemos que la obesidad está relacionada con el aumento de los firmicutes, y está relacionada con la disminución de los bacteriores. Pero, ¿qué es lo que sucede directamente en nuestras células? ¿Por qué estos firmicutes pueden, de alguna manera, generarnos obesidad? Hay algunos factores hipotéticos que lo pueden ocasionar. Uno de los factores es que hay una fermentación de sustancias indigeribles por los firmicutes. Como les mencionaba al inicio, los firmicutes tienen una mayor capacidad de obtener energía proveniente de ese sustrato, que serían las fibras. A mayor cantidad de firmicutes, mayor fermentación va a haber, mayor obtención de calorías provenientes de la misma alimentación. Si yo tengo una mayor cantidad de bacteriores, estos bacteriores no pueden, digamos, obtener mayor energía proveniente de estas fibras. Entonces, por esa razón, las personas que tienen mayor cantidad de bacteriores, que son las personas delgadas, o de enorme peso, tienen, digamos, una obtención calórica total de la misma dieta, mucho menor. Ahora, algunos estudios, no como algo totalmente evidenciado, pero hay algunos estudios que analizan que, al haber una digestión, o una metabolización de estos polisacarios, de esta fibra, mucho mayor a través de los firmicutes, se obtienen más calorías o más energía a través de la misma dieta, también se obtienen más ácidos grasos de cadena corta, y que este exceso de ácidos grasos de cadena corta podría haberse relacionado con un futuro, almacén en forma de adipositos, en forma de células de grasa mucho más grandes. Segundo motivo por el cual pueden los firmicutes alterar o promover el proceso de obesidad. Los firmicutes tienen en sus paredes, que están aquí las, estas filitas como verdes con azulito, tienen lipopolisacarios. Los lipopolisacarios tienen cierta afinidad con algunos receptores que están presentes dentro de adipositos, dentro de algunos macrófagos, que activan algunas vías inflamatorias, como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Si esos firmicutes estuvieran en baja cantidad, no habría ningún problema, no habría mayor problema. Pero como los firmicutes están en una cantidad excesiva en las personas que tienen sobrepeso y obesidad, esta excesiva cantidad de lipopolisacarios va a viajar a través de la permeabilidad intestinal que tenemos, que es muy característica de procesos de obesidad y procesos de inflamación crónica, va a viajar y luego se va, por así decirlo, a unir con estos receptores TLR4 y TLR2. Al estar unidos a estos receptores, automáticamente se genera una secreción exagerada y excesiva de estos factores que son proinflamatorios, que serían la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, dando como resultado final una inflamación sistémica crónica de bajo grado, que es característica de una obesidad y es característica de enfermedades metabólicas también, como por ejemplo problemas de diabetes, hipertensión arterial, dilipidemias, etc. Esa es la segunda causal. Otra causa por la cual los firmicutes tienen mucho que ver con la obesidad, es porque los firmicutes generan una disminución de cómo se expresa el gen del factor adipositario inducido por el ayuno. El factor adipositario inducido por el ayuno tiene mucho que ver con el almacenamiento de grasas. Entonces, si este factor adipositario inducido por el ayuno está con una expresión disminuida, lo que va a pasar es que va a haber una mayor producción de triglicéridos y posteriormente también un mayor almacén en forma de adipositos. Entonces, tenemos tres factores. La fermentación de las sustancias indigeribles por los firmicutes va a ser mucho más alta. Se puede obtener más calorías a partir de la misma dieta. La misma dieta de una persona delgada, que tenga una proporción de microbiota diferente a la de una persona con obesidad, a la persona con obesidad le va a generar un mayor aumento de peso. La pared de las bacterias de firmicutes tienen ciertos componentes, que son los lipopolisacarios, que pueden ser, al final de toda la reacción, proinflamatorios. Generar reacciones proinflamatorias. Y también el factor adipositario inducido por el ayuno, que se disminuye cuando hay demasiados firmicutes. Y finalmente, una adaptación metabólica. Una vez que en la microbiota y el microbioma, que son los genes, se adaptan a una alimentación así occidentalizada, mal sana, muy pobre en fibra, muy alta en alimentos que son sin aporte nutricional, en alcohol, etc. Los firmicutes se elevan, los bacteriobites bajan y se quedan adaptados metabólicamente a eso. Por eso es más complicado salir un poco de esa adaptación metabólica. Por eso es más fácil prevenir una obesidad antes que tratarlo una vez que ya está dada. Ahora, estuve analizando a ver si es que había algún estudio aquí en Ecuador, me parece interesante poder estudiar del tema aquí en nuestro país. Porque realmente no hay mayor estudio. Estuve analizando que hay un estudio que recién comenzaron el año pasado. Iban a comenzar en septiembre del año pasado, 2018, y iba a durar un año completo. Y el estudio, básicamente, lo que quieren hacer es producir butirato, y ver cuál podría ser la forma de, a partir de la manipulación de este butirato, pues, que tenga alguna función al eritero intestinal. Todavía no terminan el estudio porque lo comenzaron en septiembre, así que hay que ver cómo les fue. Pero los invito a que de repente se metan en este mundo de la microbiota. Cuando hagan su tesis, es un excelente tema por el cual se pueden ir hacia la obesidad, hacia la función normal, hacia alguna otra afección, diabetes, hipertensión arterial, o veganismo, vegetarianismo, puede ser un tema muy interesante. Hay varios vías para manipular esa microbiota intestinal. La mejor, la ideal, la más barata, la que no requiere mayor gasto, es mejorar la dieta. Y realmente, estos sustratos que nuestro cuerpo necesita para poderlos fermentar, están en alimentos que son muy sanos, muy económicos, son locales, son de temporada, son baratos, son baratos, principalmente. A veces uno piensa que chuta para mejorar mi microbiota intestinal con tremenda conferencia, es decir, algo complicadísimo. Necesito algún suplemento que me lo traen de algún otro país, me lo tengo que pedir en Estados Unidos, no. Es algo tan fácil como alimentarte directamente de vegetales, verduras, frutas, legumbres, leguminosas, alimentos, alimentos reales y no productos alimenticios ultraprocesados. Mejorar la dieta va a hacer que la microbiota intestinal final mejore también y se pueda adaptar a su vez a una persona que ya eventualmente tenga un peso saludable y una alimentación saludable también. Ya sabemos que hay personas que son delgadas, pero que tienen el metabolismo de una persona como obesidad. Porque el metabolismo es muy acelerado, pero internamente el cuerpo reacciona igual con alteraciones metabólicas. Probióticos. Los probióticos, bueno, igual que como lo decía Yesin, además de que no está 100% verificado, muchos probióticos también son pasteurizados y en la pasteurización, después de la colonización de las bacterias que utilizan para fermentar la leche y convertirla en yogur, por ejemplo, se pierde mucho de estas bacterias, así que no se puede saber a ciencia cierta cuánto realmente tiene y si realmente tiene un efecto probiótico. Luego viene algo nuevo que se está utilizando mucho, que es el trasplante fecal de microbiota. Lo que se hace es que se escoge un individuo que sea totalmente sano, que cumpla con no tener dislipidemias, no tener hipertensión arterial, tener un buen peso, no tener problemas psicológicos, ni enfermedades psicológicas, neurodegenerativas, que sea un individuo totalmente sano. Y a este individuo sano se le toma una muestra de ese fetal, se la licúa con solución salina y luego a través de un enema o a través de una colonoscopía se introduce esta población de microbiota perfectamente sana que va a poblar el intestino de la persona que por ejemplo tiene obesidad o que por ejemplo tiene alguna enfermedad asociada a un cambio en la microbiota intestinal. Puede sonar un poco engorroso, pero es algo que se ha estado haciendo estudios últimamente. Se hace mucho cuando ya hay alguna enfermedad por clostridium, por ejemplo, pero con obesidad algunos estudios están iniciando recién. Personalmente no soy partidaria para obesidad de utilizar el trasplante fetal de microbiota. ¿Por qué razón? Por dos motivos. Primero, porque esa microbiota que inicialmente es de un individuo sano puede ser modificable, o sea, es fácilmente modificable con la dieta. Y si la persona que tiene obesidad de trasplantes de microbiota inicialmente puede ser que baje el peso porque la obtención de energía a través de la dieta es menor cuando tienes la microbiota de una persona delgada, sin embargo, se modifica. Sigues comiendo como comías antes y vuelves a alterar esa microbiota intestinal. No sirvió de nada ponerte la microbiota de otra persona en tu cuerpo. Y en segundo lugar, porque hacer un trasplante o tomar alguna pastilla te va a dar ese efecto de que como ya tengo la pastilla o como ya tengo el trasplante, puedo seguir comiendo como sea. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en cirugías bariátricas, en liposucciones, en operaciones estéticas donde la persona simplemente se hace el procedimiento y continúa con su vida como antes. Así que ahí no vamos a atacar el problema. El problema se lo ataca desde la raíz. Y la raíz está aquí, mejorar la dieta. Y bueno, al final también hay algunas vías para manipular la microbiota intestinal, que son los antibióticos y los prebióticos, que es básicamente la dieta también. Algunas conclusiones. El microbiota puede ser el resultado, pero también puede ser la causa de la obesidad. Puede ser la causa de la obesidad, pero como a la vez es fácilmente modificable, se lo puede cambiar con la alimentación. Así que tenemos esas dos vías como para analizarlo. La inflamación intestinal crónica causada por la microbiota intestinal puede aumentar el riesgo de la obesidad y la diabetes mellitus de tipo 2 y algunas otras enfermedades metabólicas. Y los genes humanos y los genes microbianos y la dieta se interrelacionan de forma dependiente con la obesidad y con la diabetes de tipo 2. No podemos verlo separado totalmente. Solamente la dieta tiene que ver con la obesidad. Te mueves muy poco, comes mucho y por eso estás morguito. Eso no es la solución y eso no es la única razón. Hay todo un mundo de posibilidades y factores de riesgo que están asociadas a esa obesidad. Y pues vale la pena aprender un poco sobre la microbiota y su relación. Y finalmente que tomar probióticos o tomar algún tipo de vía como por ejemplo lo del trasplante de materia fetal no compensa unos buenos hábitos. De nada me sirve si yo no aprendo realmente a comer. Si no me enfoco en que la persona que tiene problemas de obesidad yo no le voy a llegar, no me va a llegar a la consulta y le voy a decir, mira lo que pasa es que usted tiene muchos firmicutes y pocos bacteriores. No me va a servir de nada. Yo tengo que ir directamente a lo que necesito, que es la persona que cambie la alimentación. Esto es un dato para nosotros los nutricionistas para saber y entender el trasfondo que puede hacer también desde el microbioma. Pero finalmente la recomendación tiene que ser igual. Tiene que ir enfocada principalmente hacia los alimentos que sean saludables, que no sean insanos, hacia los alimentos que realmente nutren y ayudan a nuestro organismo. Y en cuanto a la fibra fermentable, pues lo que ya dijo Oyecín también anteriormente, directamente de los alimentos, de los tubérculos, de las legumbres, de las verduras, de los vegetales y de las frutas. Gracias. A continuación tenemos a Erika Borbó González. También tenemos a Paul Flores Pozo. Erika y Paul abordarán el tema del microbiota intestinal en vegetarianismo y veganismo. Por favor, aplausos para recibirlos. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy, Paul y yo vamos a abarcar el tema que manejamos a diario en consulta, que es la nutrición justamente vegetariana, que es lo que más veo yo en realidad día a día y en lo que más me empapó en actualización en general. En este caso vamos a hablar justamente sobre la alimentación vegetariana en la microbiota obviamente. Bueno, aquí también nosotros declaramos nuestros conflictos de interés, así también como deberíamos hacerlo todos. Y vamos a empezar con generalidad. No sé si aquí ustedes están familiarizados con cuáles son las diferencias entre una dieta vegetariana y vegana. Me pueden dar la mano, tal vez, ¿quiénes saben qué es una dieta vegana? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una dieta vegana y la diferencia con la vegetariana? ¿O no la saben para poder explicarlo y ponerlo en contexto? Por si acaso lo voy a explicar porque muchas personas están confundidas todavía con este tema, ¿no? Entonces, para empezar vamos a ver la posición de la Academia de Nutrición y Dietética con respecto a las dietas vegetarianas. Ya sabemos que las dietas vegetarianas son totalmente viables, tanto en embarazadas, niños, en cualquier etapa de tu vida, incluso deportistas élites. Siempre y cuando sea correctamente llevada, al igual que una dieta omnívora o cualquier otro tipo de dieta. Vamos a ver básicamente los tipos de vegetarianismo. Para iniciar, existen dos tipos de vegetarianos. Los ovolactovegetarianos, que comen leche y huevos, también pueden consumir miel, por ejemplo, y de ahí los vegetarianos estrictos o más llamados veganos actualmente, que no consumen nada de origen animal. Pero normalmente la población vegana en sí representa a esa población que tampoco usa productos testeados en animales, no usa lana, cuero, no vacilco, a zoológicos, acuarios, no usa maquillaje, jabones, cosas así, testeadas en animales, ¿no? Entonces, el veganismo en realidad va mucho más allá, incluso también hay personas que son activistas y cosas así, ¿no? Pero cuando nos referimos a alimentación, netamente es vegetariano. Pero en esta conferencia vamos a decir vegano y vegetariano. Entonces, lo principal en la dieta vegetariana es que quisiera que ustedes entiendan que una dieta vegetariana es totalmente viable en cuanto a la mayor duda, que son las proteínas para ponernos en contexto. No hay una insuficiencia o deficiencia de proteína en la población vegetariana en realidad. Se la puede obtener fácilmente, como vemos acá en esta imagen, puedes seguirla a ella, y Miguel Gomez, tiene dos libros que son muy buenos para ponerlos en lo básico de nutrición vegetariana, que es Lucia Martínez. Aquí ella nos explica, en unos cuadros sacados en nutritionaldata.cels.com, que pueden ver el análisis de todos los alimentos en diferentes nutrientes, cómo este abanico representa cada aminoácido. Sabemos que nosotros usamos algunos aminoácidos durante nuestra alimentación y a lo largo de nuestro día a día, pero aquí vamos a ver solamente los nueve aminoácidos esenciales que tenemos que obtener a partir de la alimentación. Entonces, el abanico representa cada rayita un aminoácido. En este caso, está encerrado con rojo la ternera o la carne y se ve que tiene el aminograma completo, es decir, todos los aminoácidos. El abanico está a tope. También en la proteína de soya, en la garbanzo, en la chía, en la quinoa y en los frejoles blancos y negros. Ahí está totalmente completo. Y abajo se ve algo muy importante que también tiene relación con la microbiota y cuán disponible va a ser este alimento para nosotros y para alimentar a la microbiota. Aquí vemos que el solomío de ternera tiene un 94%, en cambio los otros tienen de 108, 115, 104 de disponibilidad. Entonces, la proteína de origen vegetal es completa y también puede ser disponible. Y aquí abajo se ven algunos que le faltan ciertos aminoácidos, pero simplemente se complementan a lo largo del día y no pasa nada. Nuestra proteína básica siempre va a ser las leguminosas, que como ya le dijeron los otros dos compañeros, hay que incluirlas más en nuestra alimentación, seamos vegetarieros o no, para alimentar mejor a nuestra microbiota. Y también de ahí podemos añadir ciertos cereales y las semillas y los frutos secos son un extra de proteína, no son el principal, porque este aminograma está valorado en 100 gramos. Entonces, 100 gramos de chía es muchísimo consumir en una sola toma. Entonces, por eso, las leguminosas y los cereales son lo principal. De ahí también, este tema siempre lo doy en consulta y en cualquier conferencia con respecto al vegetarianismo, pero en este caso también va a tener relevancia en cuanto a nuestra microbiota, porque hay que hacer esta fibra o estos nutrientes que van a alimentar tanto a nosotros como a nuestra microbiota disponibles. ¿Y cómo se hace eso? Con simple empazo, como remojar, también se puede cocinar, también se puede tostar, machacar y en ciertos casos de personas que son crudiveganas o llevan un estilo de vida diferente, fermentan y germinan generalmente. Aquí también entran los fermentados, que es algo que se está consumiendo como prebiótico en las personas que quieren mejorar su microbiota. Entonces, esto es muy, muy importante para que el score que vimos hace un rato en esos abanicos esté a tope, o sea, sea mucho mejor aprovechable y también disponible para nosotros y sea más digerible, sobre todo, si no un poco menos de gases y aprovechamos mucho más nutrientes. De ahí, básicamente, la dieta vegetariana está compuesta por leguminosas, que es nuestra fuente principal de proteína, de ahí también tenemos que consumir semillas y frutos secos como un extra y cereales, y de ahí cabe recalcar que todo vegetariano que les llega a consulta debe de suplementarse con vitamina B12, sí o sí, o sea, o lacto vegetariano o vegetariano estricto. Debe de suplementarse con vitamina B12, sí o no cobalamina, eso es muy importante recalcar siempre cuando sale este tema. Entonces, ahora ya vamos a entrar al tema de esta conferencia que sería la microbiota en vegetarianos. En esta conferencia vamos a abarcar básicamente tres cosas. La microbiota vegetariana, en sus generalidades, como está compuesta, de ahí si la dieta vegetariana influye o modifica la microbiota de una persona casi omnívora y qué tan diferente es al de un omnívoro, y de ahí la dieta vegetariana, la microbiota y su efecto en ciertas patologías. Para empezar, ¿qué define la microbiota? Tanto en vegetarianos como en cualquier persona, serían las bacterias que se consumen directamente a través de los alimentos, porque los alimentos en sí también tienen ciertas bacterias. Por ejemplo, los vegetales, más que todo, quizás en crudo. De ahí también los platones dietéticos, como ya vimos, afectan en muchos, muchos aspectos. Si llevamos una dieta de muy mala calidad, va a ser una microbiota más pobre. De ahí también las variaciones del tiempo de tránsito gastrointestinal, también es muy importante, por eso hace un rato hablamos sobre cocinar, machacar, hervir y remojar también los alimentos. También el pH que den estos alimentos al intestino es muy importante. Y también la secreción intestinal, tanto del huésped como de la microbiota. Los alumnos que somos nosotros. De ahí vamos a hablar sobre las comodidades residentes del intestino. ¿Qué variedad de bacterias tenemos nosotros, a diferencia del resto de la población? Nosotros, como ya explicaron mis compañeros antes, Justin ya dijo que existen básicamente dos familias principales de la microbiota, que serían los firmicutes y los bacteroidetes. Nosotros vamos a tener más de la familia de los bacteroidetes, en comparación con Cristina, que ella en cambio tenía más firmicutes. Esto básicamente es por la alimentación de cada persona. Nosotros, no, lo que tú dijiste. Entonces, aquí están los bacteroidetes, va a ser lo que más vamos a tener nosotros, que se divide en tres enterotipos. Nosotros los vegetarianos vamos a tener muchísima más cantidad del enterotipo, nos caracterizamos con el tipo 2, que es como nuestra huella digital, nuestra muestra sanguínea, básicamente nosotros somos el enterotipo tipo 2, que sería más prehotela y menos bacteroidetes, pero igual tenemos de los dos en bastante cantidad. De ahí, vamos a ver básicamente dónde están distribuidos los diferentes tipos de bacterias, como se puede ver aquí en la comunidad microbiana, está dividida. Las dietas que tienen principalmente mucha cantidad de proteína animal tienen abundantes bacteroidetes, bacteroides, perdón, y de ahí la dieta vegetariana va a tener más prehotela, en muchísima más cantidad también, que están dentro de la familia de los bacteroidetes, y también va a tener bacteroides en menos cantidad, como ya dije hace un rato, y también vamos a producir más acetato y butirato, porque justamente nosotros consumimos muchísima más fibra. Entonces, nuestra microbiota básicamente va a estar poblada de bacteroidetes. Y de ahí, las dietas occidentalizadas, se decía que tenía muchos ruminocucus, pero ya se sabe también que nosotros los vegetarianos no tenemos porque también consumimos, por ejemplo, papitas o papas asadas, no necesariamente papitas fritas, por ejemplo. Entonces, ahí también nosotros vamos a tener eso, que en el 2014, en el último review que estábamos leyendo al comienzo, cuando empezamos a hacer las diapositivas y todo con Paul, se decía que los ruminocucus estaban más en las dietas occidentalizadas. Pero, ahora en el 2019, en el último review, ya se ve que también tenemos la otra familia, que solamente se veía en las dietas que tenían una pésima calidad. O sea, dieta súper comida rápida y cosas así. Ahora vamos a empezar con ciertos estudios. En este estudio se evaluó a dos tipos de población. Hay niños que llevan una dieta en África basada en bastantes leguminosas y de ahí también niños italianos que llevan una dieta bastante tipo como que de América o de Estadurio, que es pizza, laptop, papitas y todas esas cosas. Aquí también se pudo ver que la zona rural de África tenía más cantidad de prehotela, que es la misma que tenemos los vegetarianos, y en Italia, en cambio, tenían más cantidad de firmicutes. Es decir, que cuando una persona lleva una dieta más basada en plantas, va a tener una distribución bacteriana más parecida a los vegetarianos en este caso. El efecto de los alimentos de origen vegetal. Tenemos una mayor diversidad y riqueza microbiana local, con el consumo de frutas, leguminosas y verduras a largo plazo, porque obviamente tienen, se basan en carbohidratos y van a ser la fuente de fibra. Al agregar ceba integral, arroz integral o un mix resultó en un aumento de la diversidad microbiana. Esto se hizo en estudios, ¿por cuánto tiempo fue? Creo que fue por tres meses. Al agregar esto, al agregar a estos pacientes que no tenían este consumo elevado de fibra, y miren que están utilizando cosas sencillas como la cebada, el arroz integral y una mezcla de los dos aumentó la diversidad microbiana en el intestino, en el colon de esos pacientes. Aquí tienen los estudios. Si vemos este otro estudio donde tenemos la influencia de la dieta en el microbioma intestinal y sus implicaciones en la salud humana, podemos ver que los carbohidratos no digeribles tienen un efecto prebiótico al aumentar la variedad de esta microbiota. Sobre todo de los tipos prebotela que son los que tienen este efecto protector, ya que producen posbióticos, que es otro término también que nos faltó por hablar. Ahí hablamos de probióticos, que vendrían a ser estas familias de bacterias. Los prebióticos, que vendrían a ser lo que va a darle su fuente de alimento a las bacterias. Y los posbióticos, que nos referimos a la producción de acetato, propionato y butirato, que son metabolitos de la utilización de las proteínas vegetales. Sobre todo de los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, propionato y el acetato. Bifidolterios, arteroides y clostridium, sobre todo. Tenemos que la dieta vegetariana, obviamente es mayoritariamente como contenido de grasas mono y poliinsaturadas, que tienen ese efecto antiinflamatorio, mejora la variedad en la microbiota y también tiene un efecto cardioprotector. Y que también este tipo de bacterias nos van a ayudar a la metabolización de vitaminas. Vitaminas como la vitamina K, la B12, la biotina, los folatos y la teamina por las bifidobacterias. Y también el efecto antiinflamatorio de los polifenoles, que los podemos encontrar en una dieta vegana y vegetariana bien pautada. Ahí es donde entramos nosotros como profesionales. Ayudarle a ver, obviamente sin todas esas otras opciones que está abandonando, cómo llegar a cumplir con todas las necesidades. Los polifenoles que encontramos en frutas, semillas, vegetales, el cacao y el té. Los frutos rojos, sobre todo. En la que habíamos visto ponían el vino, pero nosotros no lo pusimos acá por la parte del alcohol. Tenemos este estudio que fue de cuatro semanas, donde se hizo un cambio de dieta de personas omnívoras a una dieta vegana, que es lo que se logró a las cuatro semanas, en tan corto tiempo, disminuir el pH, una menor proliferación de algunas bacterias, como los bacteroides, bifidobacterias, helicobacter pílidos y las del grupo de la enterobacterácea. Y también cuando en esas mismas cuatro semanas pasaron de omnívoros a dieta vegetariana, no hubo tanto la baja del pH, sino más bien a nivel intermedio, y la microbiota intestinal entre omnívoros y veganos no resultó ser muy diferente. Perdón, la microbiota intestinal entre omnívoros y veganos sí tiene una gran diferencia, y no hay mucha diferencia entre vegetariano y vegano, es menos marcada. No, no, no. Eso quiere decir que la microbiota vegetariana está intermedia entre veganos y omnívoros. Es un punto intermedio. Y hay una distancia bastante grande entre omnívoros y veganos. Muchas gracias. Entonces tenemos aquí la... cómo rápidamente son reproducibles las alteraciones en la microbiota humana. Vemos el cambio en los omnívoros, cuando tenemos una microbiota sobre todo anaeróbica, que no requiere oxígeno, y tiene esto un mayor impacto en la alteración de la microbiota, y sobre todo porque hay... Hola. Hola. Hay mayor cantidad de ácidos biliares, por los cuales aumentan la cantidad de bacteroides que son organismos tolerantes a la bilis. Baja el micrófono un poquito. Ya. Tenemos con los veganos una mayor cantidad y diversidad de bacterias, y que aumentan las especies que metabolizan los polisacarios vegetales de la dieta. Otra vez entran ahí los ácidos grasos de cadena corta, y obviamente al aumentar las especies que metabolizan esto, van a tener un factor de protección, porque no van a dar cabida a todas las bacterias patógenas que nos podrían enfermar. Aquí tenemos sobre cómo tenemos estas bacterias antiinflamatorias, como la fecalobacterium pras... Pras... Prostnitsi. Prostnitsi. No, que es un bacterioide. Este, para que vean que no todos los... Los de esta familia, de los firmicutes, tienen ese efecto nocivo, sino también tenemos una excepción en el caso de la fecalobacterium prasnitsi y el bacterioide, porque es un productor de butirato. Al fermentar la fibra dietética, esos ácidos grasos, y proteger los colonocitos que nos van a traer esa protección a nivel de cáncer de colon, sobre todo. Aquí podemos ver, como ya lo había visto anteriormente con Gestin, cómo aumenta la diversidad cuando hay una alta cantidad de hidratos de carbono en la dieta, sobre todo por el tipo de fibra y la variedad de las bacterias que van a producir una buena cantidad de ácido butírico, y en el caso de acá, cuando hay poca cantidad de carbohidratos, con fibra fermentable, alta cantidad de proteína o el uso excesivo de antibióticos, disminuye la cantidad y la variedad, disminuyendo también la producción de ácido butírico y dejándonos vulnerables, ¿no?, a factores proinflamatorios. La microbiota vegetariana y patologías, ya que también hemos tenido estudios donde se ha aplicado la dieta vegana, incluso hasta crudivegana en algunos de estos, para aumentar o hacer cambios a nivel de enfermedades, como en el caso de la, en este caso de la obesidad, para diabetes tipo 2, en un cambio que se hizo a nivel de 74 semanas, aumentó la adhesión a la dieta vegana versus la dieta convencional hipocalórica saludable. ¿Por qué? Porque hubo mayor saciedad en las personas que lo aplicaron. Y recuerden que en un programa de adelgazamiento hay dos partes súper importantes que son el sabor y la saciedad, para que esto se sostenga a largo plazo. Entonces, ya que la dieta vegana, bien manejada, que tenga todos los grupos de alimentos y trabajando también la parte culinaria, para que sea sabrosa también para la persona, aumenta la cantidad de saciedad, porque tiene mucha fibra, tiene mucha agua y para satisfacer las necesidades calóricas se requiere mayor cantidad y mayor volumen de comida. Entonces la persona no sufre, no pasa hambre. Lo que tiene que hacer es saber de que eso se tiene que sostener meses, años y bueno, ya al ver los beneficios, es más probable que terminen dando el paso del todo. Tenemos la microbiota, como aumenta, como ya hemos hablado, la mayor diversidad y abundante, sobre todo prebotela. Disminuye la cantidad de firmicutes y actinobacterias. Recuerden que la prebotela es la que va a estar mayormente en la microbiota intestinal de los vegetarianos y mucho más marcada en la de los veganos. Otro estudio que se hizo en cambio con la artritis remotoidea, donde se trató por tres meses con una dieta, tres meses y medio, a estos pacientes con una dieta vegana y después pasamos a nueve meses a una dieta ovolacto-vegetariana. Perdón, lacto-vegetariana o ovolacto? Lacto-vegetariana, por nueve meses. Y mejoraron significativamente frente a aquellos que continuaron con la dieta onígora, igual bien planificada, pero habían mayor contenido de proteínas de fuente animal. ¿Qué es lo que vimos acá? El aumento de la ingesta de fibra que redujo la inflamación intestinal al cambiar la microbiota intestinal. Una mejor adhesión de patógenos facilitan la fermentación, baja en el pH de las heces, que eso tiene un factor de protección. Y tiene un factor de protección a nivel de enfermedades metabólicas, desórdenes intestinales, el hipotiroidismo, la inflamación y el cáncer de colon. Y sobre todo se vio a nivel de artritis reumatoidea, aunque todos los estudios fueron a corto plazo. Se requieren emular este tipo de estudios, pero que se mantenga a mayor cantidad de tiempo para poder ver qué efecto tiene. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Que la microbiota vegana es única? Pues probablemente nos quedamos un poco más en la pregunta, pero lo que podemos decir es que si hay una abundancia de especies protectoras en la dieta vegana, aquí el factor principal va a ser el contenido de fibra y sobre todo el nivel de fermentación de la misma. Presentan la microbiota diferente frente a los omnívoros e incluso a los ovulactos vegetarianos, pero ya vimos que el vegetariano que está prácticamente en el medio, el que está más en los extremos vendría a ser del omnívoro al vegano. Una microbiota saludable ayuda a digerir y a metabolizar mejor los alimentos, por eso nosotros como huéspedes de este tipo de bacterias solo vamos a tener beneficios y también las comenzamos a considerar y dándoles lo que necesitan, que vendría a ser la fibra vegetal. Es importante la preparación de los alimentos, como ya había comentado previamente Erika, para aumentar la biodisponibilidad a todos estos metabolitos para la microbiota intestinal. Como terapia se considera ya desde hace algunos años y por eso es que ha aumentado muchísimo la cantidad de estudios sobre dieta vegetariana y vegana, que si ustedes ponen en PubMed está prácticamente, ya le está pisando los talones a los estudios en dieta mediterránea y hace mucho ya le pasamos con la cantidad de estudios que a dieta paleo y otro tipo de dietas. Por el potencial antes los estudios eran como para ponerle la cascarita y ver las deficiencias, ahora más bien comenzamos a ver más potencial terapéutico en este tipo de dietas bien llevadas. Tenemos los efectos en el cambio de la dieta a corto plazo, hubo una adaptación microbiana muy rápida como pueden ver a partir de los 5 días, hubo una modificación en la diversidad de especies de bacterias y al abandonarla el enterotipo original de la muestra mostró resistencia y se mantiene o vuelve. Aquí tenemos otro estudio de la estabilidad de la microbiota intestinal humana donde se vieron efectos en cambio de una dieta a largo plazo, donde se considera el estado previo de la microbiota para poder comparar cómo comenzaron y a largo plazo qué cambios hay, la reducción de factores inflamatorios, la disminución de los episodios de trastornos gastrointestinales que pueden alterar mucho la calidad de vida del paciente y la mayor diversidad de bacterias beneficiosas, que esas son las que vamos a sacar provecho de los metabolitos que generan cuando les damos lo que hace falta. Recordemos acá que también, como bien pone aquí Arica, cuando te sientas solo, recordar que hay trillones de bacterias que viven en tu cuerpo y que significan un universo para ellas. Muchísimas gracias.